hola buenas tardes aquí OroxG en un nuevo vídeo de God of War Ragnarok continuamos donde dejamos el episodio anterior parece que las cosas entre Kratos y Freya ya están más suaves así que bueno intentaremos afianzar un poquito más esta amistad para cuando tengamos que luchar contra Odín por lo menos tener aliados y no estar solos como siempre por otro lado Atreus sigue todavía donde de vueltas a eso que vio en la profecía cuando estuvo en Jotunheim así que bueno sigue todavía a ver qué hace con el tema de Odín y no sabemos todavía qué pasará si quieres saber qué pasa descubre lo que donde hasta el final del vídeo no te olvides dad a like suscríbete si no ha hecho todavía y así que si no me voy a llamar dentro vídeo pues continuamos había una misión secundaria pero que no me saldría así que bueno vamos directamente por aquí que tenemos que continuar recuerdo dónde puede haber una entrada de cora os hago un resumen llevaros bien desde que completasteis la misión hay esperanza de que esta alianza perdure parece que compartimos un enemigo común puede que no aceptes que el Ragnarok es inevitable pero sabes que Odín es una amenaza pase lo que pase es más probable que sobrevivamos y trabajamos juntos eso es verdad estás de acuerdo sí en cuanto a la oferta de Brock tú te quedarías bajo el mismo techo que un par de antiguos enemigos no sentirías la tentación de vengarte de ellos no contra ti ni contra ninguno de los dos lo huele ojo freya se una crato la alianza con freya desbloquea equipo de combate de nuevo y un árbol de habilidades es exclusivo su uso de fechas sello y sonicas habrá un nuevo granico de posibilidades en los combates y acertijos vale a ver vale armadura de freya y habilidades vale de alquiri de valquiria esto que es vale esta se la vamos a poner obviamente y de arquería y esta ya la tiene vale ok y de armadura a ver por qué tiene aquí como tres conjuntos pero que son simplemente de no tienen nada así que afecte al combate y nada no con amargura y una promesa de venganza se la vamos a quitar vestido que recuerda tiempos mejores cuando todo era más sencillo pues obviamente fabricada por quien no tiene miedo a rematar el combate vamos a ponerle esta y de accesorios que hay por aquí vale cual tenemos de nivel 2 muy bien aquí vamos con esto de momento y vale y con cartas pues ya veis que tenemos el el hacha del nivel 4 las espadas del nivel 3 y el escudo del nivel 4 todo esto bueno ya lo visteis en el episodio anterior que lo dicho hicimos una especie de alianza ya con freya porque le ayudamos a recobrar su su forma ¿no? a liberarse de Odín entonces como que parece que hay una tregua entre nosotros vale este cofre ahora si que podemos abrirlo ahí estamos recuperamos recuperamos el hacha leviatán y abrimos el cofre vale son nuevas habilidades que hemos adquirido de yo os digo del anterior episodio vale acero enano me viene muy bien porque ahora si que si creo que puedo mejorar vale por ahí se puede ir que ahora si que si creo que puedo mejorar no se si la armadura o las muñecas vale esto ya lo teníamos en el juego anterior creo recordar que teníamos como que encontrar el punto ¿no? y es manejándolo hasta que encontramos el punto donde poder abrirlo abrirlo está allá una runa ¿ves? ah mira pues no simplemente una palabra vale 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 que abrirse ellos pero no me llevo desde aquí vale ah mira desde aquí aquí debería poder saltar ¿no? vale a ver porque los sellos enganchan la mayoría de objetos rocas, árboles, muros vale o sea que si yo hago así y lanzo esto aquí y lanzo esto aquí y lanzo esto aquí vale ya le he liado que flipas claro pues necesito poder necesito poder necesito poder usar vamos necesito poder lanzar luego las espadas del caos entonces de nada me sirve pues no es necesario que lanzas el caos para esto vale a ver vale pues igual no hacía falta o igual sí porque más cerca no me puedo poner ¿no? vale pues igual hacen falta dos sellos vale a ver porque ya nada más empezar se me complica esto ¿eh? vale 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 a ver porque si yo hago así vale conecto esto aquí y ahora hago así ay pero no están conectados joder hago en todo tío a ver vale eso ahí ahora vamos vale 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 y esto se hace así ¿no? ok vale les ha costado un poquito más de lo que esperaba pero ya he empezado a entender la mecánica de 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 como funciona el tema del arma en con Frey con Frey con Frey a ver es normal la primera vez que lo hago así así que tampoco es para ponerse así ¿no? supimos solo cuando Thor y Odin llegaron bramando ¿a tu casa? si ¿sigue en pie? apenas pero parece que tanta violencia no era más que una distracción para que Odin pudiera hablar en privado con Atreus Odin estuvo a solas con tu hijo ¿te contó de qué hablaron? si Odin lo invitó a hija Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas las respuestas hacia las que va ciegamente es preocupante si bueno pues estás listo para hablar con él y acceso místico está adelante si no tengo asuntos por resolver río arriba y me vendría bien una ayuda o podremos seguir hasta el santuario élfico del desierto de Alfrein vale pues voy a hacer la misión esta que dice vamos a tener que quitar ese tronco del río voy a hacer primero la misión secundaria que dice Frey ya ¿vale? y luego ya continuamos con la esfera principal porque a lo mejor encontramos alguna manzana de Idun o algo de eso que nos venga también bien a nosotros ¿esto qué es? ¿qué es esto? vale vale ¿dónde podemos ir? río arriba vamos por aquí ¿esto qué es? de eso ya había también en el otro juego era como agua de no sé qué ¿no? veía el presente del rey de árbol vale ¿ves? ¿cuál es tu asunto pendiente? me dejé algo cerca de las cascadas ¿el lugar de tu boda? ¿y por qué querrías volver allí? para liberarme de las ataduras de mi matrimonio y de asfa creo que cortaste esos lazos hace mucho no del todo no lo suficiente guíanos vale no sé no sé no tenemos que ir pero bueno vale ahora sí 400 metros tú casi nada pero bueno yo os digo que me gusta hacer este tipo de misiones también porque en otro juego la río me ha dejado un poco más de lado y las empecé a hacer luego ya más cuando había terminado la historia principal pero yo os digo que vienen muy bien porque encuentras encuentras a lo mejor cofres que te vienen luego bien para más vida para más ira armaduras cualquier cosa que luego te vienen bien para el combate vale eso me imagino que ya se podrá explorar también una vez que terminemos todo el juego así que bueno de momento vamos a ir haciendo estas misiones secundarias mira que hay un cofre así que vamos a investigar primero esta parte estos son besties que hay que matar ¿no? ¡Pubo! vale 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 ¡Dios! me vienen de ahí por otro lado chaval vale 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 vamos vale ya puede haber un enemigo grande aquí eh vale fijaos fijaos el daño que hacen ahora las espadas del caos eh uy otro vale pero aún así no es suficiente para acabar con él eh oh vale no es suficiente para acabar con este enemigo es muy fuerte vale 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 menos mal que y vivo se me está complicando ¿eh? vale vale vamos esa sea buena vale ya está ya que se está vale a ver si Freya es capaz de hacerle un poco más de daño vale ya está vale vale y él no se hace daño con eso vale bien Freya vamos vamos cuidado no hay que entrar ahí bien Freya vale vale ya está ya está Dios chaval nos ha costado pero madre mía eh las criaturas no siempre fueron tan voladas vale no está equilibrado no puedo entrar por aquí ¿o qué? ¿qué voy a esto? vale a ver un momento porque si yo lanzo esto aquí vale pues no puedo entrar ahí así que mira ¿esto qué es? voy a investigar bien este sitio aquí se menciona un hechizo que hace dormir a los trolls y una reliquia mágica que hace las veces de contrahechizo vale el cofre se entraría por aquí creo no os preocupéis no os preocupéis que va a coger el leviatán ¿eh? me pongo a ver desde ahí arriba si hay algún modo de entrar pues sí un segundito leemos esto algo iluminador y a ver ¿esto qué es? vale por aquí se podría bajar así que vale aquí está el cofre mira y esto esta misión secundaria ¿qué es? nada puede crecer en el suelo al espíritu esto no es la misión que estábamos buscando ¿no? ¿qué te ocurrió? ¿y a tu jardín? lo sé vale ¿qué es? el trabajo de mi vida podrido mi monumento a tu gloria reducido a esto lo siento mi reina no tienes que disculparte conmigo amiga mía juré mantener este jardín en flor hasta tu regreso vivir por siempre entre su presencia es un justo castigo volveré castigo Kratos debemos purgar este jardín de veneno ¿por qué? la tierra es un reflejo de quienes se ocupan de ella mientras esta tierra esté enferma su alma vale debemos destruirlos todos envenenan el jardín de Astro vale aquí hay uno destruido ya vale primero voy a intentar destruir todos estos ¿esto qué es? anda mira perfecto yo voy a que no sean enemigos y tal voy a hacer esta misión primero una pieza de armadura vale no se queda vale vale a ver vale ¿por qué no puedo destruir eso? vale 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 ya no me ataca ¿no? vale ah vale si subo ahí arriba vale vale un momentito porque si subo aquí arriba a lo mejor puedo darle a ahí está ahí está vale 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 me queda me queda otro a ver ¿de dónde puedo acabar con ese último? aguardo el día en que mi jardín florezca porque a ver no hay ninguna forma de subir ahí arriba por aquí vale pues ya está hecho vale ya está hecho fácil nada esta era fácil esta misión era fácil ¿qué si soy yo? si ha sido yo vale ¿qué hemos conseguido? ¿qué es lo que hace? bonificación del conjunto mental daño de atortimiento y presigido en función de la defensa de Kratos vale vale y ojo porque por aquí hay un cofre si rompemos ese contrapeso no sé qué vale no si pero ¿cómo llego yo hasta allí con las espadas del Kratos? mira porque hay más cosas también así que a ver cómo podría yo jugármelo esto plata ¿o qué es? se hizo bajo el arco iris habría es que ¿cómo llego yo hasta allí? no sé si hay alguna forma de llegar porque a lo mejor desde aquí no tengo yo ángulo ¿no? si con las espadas del Kratos no me va a llegar igual sí a ver vale 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 no no me llego vale a ver ¿cómo podría yo hacerlo? porque ya está allí enfrente no se puede es que la clave tiene que estar a lo mejor por aquí mira a lo mejor es eso ¿qué otro lado? sí claro pero desde aquí no entra el hacha yo creo ni las espadas ¿no? no ¿ves? no entra por aquí el hacha ¿no? 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 entonces ¿cómo puedo hacerlo? espera porque si yo esto lo clavo aquí a ver no pero tiene que ser algo así me la voy a jugar hacer esto vale 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 y si ahora yo pongo estas aquí corre 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 que se va el encantamiento vale a ver a ver corre 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 vale pues no sé no sé cómo hacerlo lo siento me voy a traerme aquí que si pudiera hacer de aquí no lo puedo hacer ¿no? de aquí no puedo hacer nada y por aquí tampoco así que y por aquí ¿qué hay por aquí? a ver sé que me estoy desviando mucho pero creo que puede ser a lo mejor una forma de llegar hasta ese punto mierda vale ¿esto qué es? vale tampoco me apetece mucho saberlo porque creo que esos son valquirias o salen de ahí no valquirias no creo que de ahí salen enemigos entonces no estoy muy interesado así que vale me da el pulido ya desde aquí a lo mejor sí que me llego ¿no? vale joder pero si yo hago así aquí vale y aquí ah pues sí venga vale me voy a acercar más vale pues ya está volvemos que bien ¿esto qué es? vamos encontrado también cositas vale ya hemos venido por aquí ¿verdad? ¿veis? ya sabía yo que no me podía ir aquí sin sin conseguirlo a ver cuando se me mete algo entre ceja y ceja vale ya no he tratado nada en hacerlo así que hermano hermano ¿nunca has intentado cocinar carne con tus espadas? no no estropearían la carne por la magia que poseen que pena reparte para pelear vale ya 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 vale vale ya está muy poquita muy poquita defensa ¿no? para un coche de oro no no trozo del amuleto roto de Iggdrasil se puede ir para el amuleto que contengan encantamientos adicionales vale vale todavía no se puede hacer nada aquí y este todavía por descubrir vale pues bueno ¡uh! ¿y estos dónde salen ahora? cuidado que va a explotar ya claro vale vale perfecto pues ya está nos vamos continuamos con la misión esta que estamos haciendo a ver de qué va mira el monito vale he fallado ¡eh! no hay un sitio para pararme un cuervo de Odín pero no me puedo parar en ningún lado ¿y cómo mato ya a este entonces? a lo mejor si me pongo debajo y tal no ¿cómo mato ya a este cuervo de Odín? pues nada no se puede por lo que encuentro a lo mejor de aquí ¿me puedo llegar? voy a llegar voy a llegar ya no lo veo hay un cofre dorado nada ya no lo veo y ojo porque ahí está Brock y Sindri vale ¿qué tenemos por aquí? mira un cofre de estos oigo 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 hay otra oigo oigo y las brujas estas tú las brujas estas que no me molaban nada en el otro juego también las tenemos aquí vaya vale 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 vamos vale fuera fuera ¿dónde está? ostras tú sin pesadillas eh sin pesadillas de estas vale pude el chaval vaya paliza me han dado en verdad vale a lo que íbamos ¿habíamos visto un cofre de estos? vale a ver ¿dónde puede haber runas? vale o sea que primero tengo que encontrar las runas ¿no? uff esto te pide que va a estar más difícil vale pues yo creo que tengo que venir por aquí y esto es yo lo puedo enganchar aquí yo lo puedo enganchar ahí uff pues como conecto yo ahora esto a ver si pero no me llevo ahí con ese espada no vale ah mira por aquí podemos trepar vale voy a ir a la runa ¿qué pasa? vale pero aquí por aquí no puedo no voy a hacer ya más misiones de esas viendo que se pueden hacer en cualquier momento lo que sí que me gustaría ver es donde están las runas esas para poder para poder abrir el cofre ese eso sí que me interesaría vale otra ahí y otra arriba no se haya explotado así que ya puedo entrar tranquilamente estoy muy estoy falto de vida no tengo muchísima vida a ver si puedo encontrar otra manzana ah vale perfecto se te pinta de que va a ser una armadura buena vale por aquí que tenemos hay un puente que se podría hacer caer y podríamos cruzar pero como vale tiene pinta de que por aquí no era tiene pinta de que por aquí no era pero bueno vale que tenemos por aquí está por ahí block así que voy a ver si tengo algo nuevo en la tienda que sí vale mira puedo mejorar anda mira ostras me quitaría vitalidad de esa pero fijaos que me sube una defensa y bastante fuerza pero me falta con la zarrota de lunda val todavía no me la puede hacer espero de la muñeca esta si se puede hacer y me da muchísima fuerza perfecta y también y también tenemos esta entonces pues la fabricamos también porque me da me sube también la defensa me sube también todas las estadísticas y subiríamos al nivel 4 en cuanto a kratos creo ahí está nivel 4 ya y amuleto el amuleto este el amuleto y gracil es el que tenemos ha reparado 3 de 9 runas vale ranuras vale pues abriríamos una ranura más y podríamos equipar un amuleto extra vender podemos vender todo esto nos daría 1000 de plata toma que esto ya no me sirve para nada una vez que se encuentre ya no te vale para nada así que bueno lo vendemos y fuera vale pues ya tenemos a kratos más conjuntadísimo y ahora en armadura en amuleto podemos aquí tenemos otro vacío y podemos poner este aumenta el daño de kratos vale perfecto el daño de aturdimiento perfecto va fíjate como mola kratos ahora mismo veis todo es rojo espectacular vale yo ahora lo que quería era ah mira ostras a ver si van a estar aquí los las runas vale por aquí había un bicho que se me ha escondido esto que es vale 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 pero por aquí yo no veo más runas ah mira desde aquí sí que tengo tiro al paja al cuervo de odin guau pero no me llevo ni de broma mira si a lo mejor sí vale si le clavo aquí guau casi vale a ver a ver vale todavía más hacia arriba no me llevo eh no se llega kratos hasta ahí vamos joder no le doy eh vamos no me llego eh a lo mejor es de aquí guau me quedo muy corto eh a ver esto va a ser suerte casi vale nada no me llego tío vale pues vamos a buscar como abrir las ranulas esas ahí hay una que eso no me suena vale fallado joder vale hay tres runas de esas tengo que buscarlas no sé dónde están las demás eso está ahí por algo vale es como una especie de F hacia arriba y una R voy a buscar por aquí si puedo esto que es vale pero no hay más por aquí más runas por aquí ¿verdad? o yo no las veo yo no sé dónde hay más runas o sea he visto esa eso de ahí no es una runa y hasta allí no sé cómo voy a poder llegar y desde el otro lado del puente no he visto nada voy a intentar voy a volver a trepar por si acaso me he dejado por aquí algo un segundito a lo mejor desde aquí tengo otra perspectiva hacia el cuervo de Odín vale aquí una cascada ¿y cómo puedo bajar yo esto? vale a lo mejor se ha despejado algo y puedo aparcar por ahí no vale no entra por ahí el Leviathan ¿no? no ¿cómo puedo tumbar eso? a lo mejor hay un sitio para aparcar por ahí atrás más fácil se me están empezando a complicar las cosas ¿eh? no no tengo el orbe lo que quiero es abrir el cofre ese porque yo os digo que puede contener la manzana de estas de Idun y me vendría muy bien vale desde aquí a ver un intento más no tío no me llego no se llega es que no sé cómo se puede abrir eso ¿esto qué es? que me lo he dejado cuero sin curtir vale pues quitando esta no veo más runas para abrir el cofre ese me da rabia porque yo os digo que un par de manzanas más y podría mejorarme la vida y por aquí es que no puedo bajarme ¿no? vale igual tengo que avanzar un poco por aquí vale ¿veis? el arcoiris vale ¿y dónde está el lugar adecuado? por aquí obviamente ya no es ¿dónde puedo aparcar yo? vale por aquí no puedo ir ¿y aquí esto qué es? vale pero aquí no puedo hacer nada entonces estoy un poquito perdido estoy un poquito perdido no lo voy a negar a ver por aquí tampoco la clave es ir hasta allí la clave es cómo puedo abrir eso ¿esto qué es? mientras voy a hacer esta misión hasta que me venga la inspiración sugerirme la magia comprendo tu desesperación pero menuda tontería y también tuve suerte de que me asesinaran antes de que mi mente acabara corrompida como las uvas tienes que liberarlos por supuesto la magia Sidor corrompe sin piedad esas pobres vale pero por dónde voy es que no sé a dónde ir por aquí está claro que no tengo nada a dónde ir y por aquí avanzando por el río no sé a lo mejor tengo que seguir el río arriba porque no veo otro sitio por dónde ir a pesar de sus actos en Midgar Atreus aún se preocupa por ti lo sé vale a ver por aquí si tengo otro acceso o algo pero se parecía mucho a Atreus a su edad adoraba a su padre siempre quería complacerte y siempre acababa frustrado porque no conseguía su aprobación hiciera lo que hiciera que no sé a dónde ir estoy perdidísimo ahora mismo vale a ver cómo puedo hacer yo eso las almas de mis amigos no tienen salvación verdad no es que tengo que venir por aquí pero cómo vale no creo que se conecte vale vale pero no está conectado ¿no? vale joder vale vale a ver cómo puedo hacer yo para conectar todo esto y poder trepar ¿sabes? ah vale lo tengo en la mano ¿cómo puedo hacerlo? yo para que eso se pueda romper porque no hay mucho punto de conexión ¿no? y desde aquí arriba es imposible y desde por aquí tampoco o sea a ver estoy viendo que desde aquí yo no puedo conectar esto vale vale ¿ves? no se conecta vale vale a ver aquí vale vale este salió como una línea como que si estaba conectado vale vale no joder vale pues no sé por favor acabad con su sufrimiento si claro acabad tú con el mío que no sé ni qué hacer tú de verdad que no sé qué hacer llevo 50 minutos y todavía no sé ni qué hacer vale espérate que soy idiota vale espérate que soy muy idiota vale esto lo puedo bajar y espérate que es que he estado aquí dando vueltas y yo la primera vez que me ha pasado en todo el juego que he estado tan perdido eh mira no se ha desbloqueado otro vale ahora sí y de aquí tendré perspectiva para otro cuidado que puede haber por aquí otra runa y por lo menos nos llevamos eso eh desde aquí sí vale pero cuidado porque por aquí puedo tener yo perspectiva para otra runa que sería también importante vale voy a lanzar eso a él vale pues tiene pinta de que ya no hay más runas por aquí así que desde aquí las podemos quemar como porque las espadas vale 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 no estaba conectado bien vale a ver como las puedo conectar yo ahora desde aquí vale a ver bien por fin vale pero me sigue faltando un sello eh a lo mejor está aquí arriba justo y ahora podemos desbloquearlo así que bueno por lo menos menos mal que hemos salido de ese de ese bucle vale primero voy a hacer un vistazo a ver si no lo tengo si lo tengo por aquí esto es así vale un momentito porque yo no veo por aquí el sello ¿no? o sea no hay otro otra runa vale si vale se abre la puerta perfecto vale pero yo quiero no, yo quiero tormiguero no, yo quiero la otra runa que no sé dónde está no la veo tío no la veo hay algo colgado ahí ¿lo veis? mira eso puede ser la runa no sé tío ¿dónde está la otra? ¿qué es esto? a mí la puedo sin curtir mira ¿veis? ahí hay una pero esa ya la hemos abierto y la otra ni idea ¿no? y de la otra ni rastro mira ahí está pero no puedo llegar hacia no puedo llegar hasta ahí con las espadas puedo llegar vale voy a cruzar y a ver por qué no están conectadas ¿no? no si esto voy a tener que conectarlo yo creo desde aquí ¿sabéis? no a ver a ver cómo puedo conectar yo esto ahora 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 sí ¿no? no tío vale se hace así se hace así tiene que ser así vale 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 no están conectadas vale a ver joder ¿cómo lo he hecho antes tío? es que tiene que ser así a ver primero voy a ver dónde puedo clavar bien a ver el hacha vale pues igual es que me estoy yo vale un segundito que esto igual está más fácil de lo que yo pensaba ¿eh? porque si esto lo pongo aquí disparo está ahí creo que con las espadas llego ¿no? no ahí no quería llegar yo vale un segundito porque vale es que no tengo ángulo ahora a ver ahí sí con las espadas llego ahí ¿no? es que ahora no me llego tío ahora no me llego vale pues a ver por qué vale con las espadas vale 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 pero no se conectan ¿no? vale ahora están conectadas ¿eh? están conectadas vamos ¿por qué no? ahora sí vamos sí señor sí señor vale ya solo ponerlo en la R vamos sí señor Dios me ha costado ¿eh? me ha costado porque no las encontraba ¿sabes? también te digo que una vez que las hemos encontrado va bueno es el cuerno pensaba uno de tres si hubiera sido una manzana tendríamos dos de tres pero bueno ya tenemos uno de cada lo importante es seguir abriendo cofres ¿sabes? de estos este no sé cómo llega eh ¿qué pasa? mi vida no es nada hermano vale nosotros ya iremos cogiendo más pero bueno ya tenemos uno de cada ya os digo que así vamos teniendo suerte y nos van saliendo de la manzana que sobre todo me interesa vida vale aquí puedo parar no sé si lo creo no puedo parar ¿no? vale pues ya a lo mejor a la vuelta sí que podemos pasar por ahí y recogerlo pero bueno vamos a ver si podemos terminar esta misión uy wow chaval sin enemigos aquí eh vale Dios chaval mira 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 vamos Dios chaval ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? vamos 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 Dios cuidado porque me está vacilando este o qué vamos Dios chaval vamos iba si lo había bloqueado vamos Dios 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 chaval vaya combo ahí muerto vamos Dios guau chaval vale me sigue faltando vida por todos lados pero bueno a ver ¿dónde tenemos que ir? no se ha dejado nada de vida este nada nada por aquí ah mira por aquí hay más vida perfecto nos viene muy bien y vale ¿dónde tenemos que ir? trepando por aquí vale ya tenemos que pegar un brinco ah pues no lo sospecho me mostró quién era realmente uff casi nos pide la planta esa el que usaba para mi hijo pero por cómo por cómo cae de aquí uff sal 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 que buen todo tío plantas de estas que ya tampoco han salido las plantas vale ¿qué tenemos por aquí? vale tenemos que trepar por aquí y a ver por aquí que tenemos ah mira un cofre vale vamos a por él cuidado con la planta de estas que explotan a ver qué encontramos porque si seguimos mejorando estas esta armadura esta armadura ya es de nivel 5 entonces y también podemos encontrar todavía lo que nos tiene por hacer la la enana esa la amiga de Brock y Sindri ¡eh! eso era un cuervo de Odín creo que por aquí hay un cuervo de Odín ¿eh? cuidado cuidado ¡ah! ahí está si estás tú ¿qué le doy? ¿dónde vas? vale a ver si se posa vale vale es porque va a volver hace siempre el mismo recorrido entonces si estoy atento vale vale si estoy más atento le doy ¿eh? ¡ahí estamos! sí señor ¿esto qué es? vale otro cuervo de Odín llevamos 7 ¿esto qué es? runa quebrada madera vale ¡eh! runas encantan vale perfecto un segundito ¿por qué? vale esto de encender el caldero pero yo no puedo llegar hasta allí de ninguna forma ¿no? ¿no? ¿estás bien? vale hierro forjado por aquí se puede bajar a donde estamos antes pero no veo tampoco nada de runas así que vale necesitaría poder llegar hasta allí para encender ese caldero pero el tema es que no llego y no puedo ir de de este en este ¿no? pues a lo mejor tengo que dar toda la vuelta y luego sí que podemos vale pues nada pues eso a lo mejor tenemos que esperar un poco para para poder a lo mejor a la vuelta ser el último mira hay otro vale tiene pinta de que esos calderos los voy a poder ir abriendo cuando vaya avanzando no ahora porque no me llegan las espadas uff calma eh vale vale ostras tu un devor un devor voy 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 vale esto no se puede hacer nada así que vale voy a matar primero a este me van a matar pero sin tardar eh vale ah que hay más por aquí todavía vale voy a matar primero a estos y ahora me encargo del devorar almas vale 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 cuidado ya vamos vale no donde esta mi meto mi hacha vale 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 no madre mía tú madre mía vamos a sufrir aquí eh vale ahí le hemos hecho daño vale 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 perfecto ah vale vale está herido está herido está herido perfecto vamos 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 Dios cuidado vamos vamos ya está ¿no? guau chaval como odio estos bichos eh vale por lo menos le dan bastante cosas y ahora ¿qué tenemos que hacer aquí? no esto es hay que hacer así ¿no? con suerte los objetos que busco seguirán por aquí ah que no tenemos que ah que eso tenemos que buscar que no hay que acabar con eso vale perfecto entonces vale Dios chaval hermano me empiezan a costar los combates si si cago en todo como se mataba esto ahora ¿Con esto? ¿Cómo se hacía, tío? Vale Voy a buscar otro No vaya a ser ¿Qué antorchas? Vale Ah, vale Y la otra No sé cómo hacerlo, tío Está rayando muchísimo esto, eh O sea Y por aquí tampoco puedo ir, ¿verdad? Vale, voy a intentar abrir la puerta No hay conexión Vale Pero ahora no me llevo yo de aquí, ¿no? Pues sí Pues no sé cómo abrir esta puerta ahora, ¿eh? O sea, no tengo ni idea de cómo abrir la puerta No tengo ni idea de cómo matar la planta esa que me está matando Se van a matar poco a poco Ya os lo digo ¿Qué? Es que esto, tío En cuanto me acerco me dispara Míralo Vale, a ver Un momentito Porque Vale Tengo que ser rápido No me llego, ¿no? Es que no me llego Voy en todo, tío Y por aquí no puedo trepar ni nada, ¿no? Por aquí no hay ninguna forma Esto, si Lo congelo Por aquí, ¿qué pasa? Si hay algo aquí Que realmente merezca la pena No, ¿verdad? Madre mía, tú Vale, menos mal Vale Por aquí No, tampoco, ¿no? Solo hay un cofre Pero que no merece la pena tampoco Porque, bueno, es plata Pero Bueno, pues vamos a recuperar algo de vida Y por aquí tampoco podéis Es que no entiendo nada Vale, ¿y ahora? ¿Qué he roto eso? Lo está bloqueando algo Lo está bloqueando las ramas esas Vale Rápido Y ahora Buah, menos mal Corre Menos mal, tío Menos mal ¡Ay, ay, ay! Buah, qué Tú, 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 tú Buah ¿Cuántas hay? Buah, chaval Me matan, me matan, ¿eh? Me gustaría conseguir vida ¿Algo interesante, hermano? Vale Vale ¿A qué vida? Pero me la van a quitar las plantas esas, tío ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! De verdad No gano para que gustos en este juego, ¿eh? Madre mía, tío Estima que voy con poca vida Ah, mira, aquí hay más Vámonos de aquí, tú Vámonos de aquí Verás Aquí hay vida, ¿no? Buah Buah Buah, chaval ¡Dios, chaval! Mira, ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me voy a poner Vinas Lo bueno es que he recuperado vida Que otra cosa que me importaba Vale ¿Dónde estáis? ¿Vale? 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 ¡Dios! ¿Ya está? Vale Ya por lo menos vuelvo a tener la vida completa Madre mía Me ha costado, ¿eh? ¿Esto se podía Abrir? Vale ¿Y por aquí hay algo? Vale He abierto una puerta Perfecto Vale Ya tengo la vida completa ¿Por qué no? Ah, vale Vale, vale, vale Madre mía Es lo que me está costando todo esto Vale, una de tres Mi gente también me enviaba presión Para que no olvidarse Vale También dejaron yo Por aquí puedo bajar ¿Qué está pasando? Ah, vale Que he abierto esta puerta Parece que es más importante Venir por aquí Así que Vale ¡Hala! Abrimos la puerta Volvamos para que pueda verlo mejor Un segundito Quiero cambiar un poquito Vale ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde ha ido Freya? Vale, que he abierto por aquí Vale O sea que bajamos por aquí Tal vez lo que buscas No pueda hallarse En una diadema Quizá tengas razón Pero por qué hay tantos enemigos ahora Tío Lo demás Buah, de esto, chaval Vale Tío, chaval Pero ya estoy sin vida Ya estoy sin vida Dios, chaval La que me ha metido en un momento Si ya me ha dejado sin vida otra vez No es normal, ¿eh? Pues lo mejor es que entro yo por lo morado Y me he quedado sin vida ¿Qué me está disparando? Vale Vamos a leer esto Vale ¿Qué puerta habíamos abierto? ¿Por dónde teníamos que ir ahora? Vale ¿Qué hago yo aquí ahora? ¿Cómo podía estar ya? Vale La clave sería ahora abrir esta puerta O Otra opción es No tengo ni idea De dónde tengo que ir ahora Vale Voy a intentar abrir esta puerta No tengo ni idea De cómo abrirla No tiene pinta de que así Vaya a funcionar nada A ver Porque con las espadas del caos No llegan ahí No No Y a ver Porque Si yo hago un punto de unión Vale 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 Pero es que no dura Espérate porque Si yo Y esto Conecto todos aquí Y yo ahora Soy un genio Tío Y no lo sé Soy un genio Y no lo sabía Bueno Si lo sabía La verdad Para que mentiros Vale Cuidado Porque por aquí Míralo Vale 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 Dios ¿Por qué no le hago nada de daño? O sea No le quito Vale 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 Dios Chaval Es que no le bajo la vida No le bajo la vida ¿Por qué no le puedo bajar la vida? Vamos Ahora sí Ahora sí Dios Dios Ay que no No le he matado No le he matado Vale Vale Ahora 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 sí le estoy haciendo daño ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué es la no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la no? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué? Esto sigue disparando ¿Qué es la no? Pua Casi A ver La verdad es que con esto Casi le mato ¿Eh? Pero no sé que la no que No hay nada por aquí Que sea la no que No hay nada por aquí que sea la no que Madre mía Si aquí hay más Ah Mejor está la no que Vale A ver si se le puede matar al de atrás Vale Pues tiene pinta que sí Tiene pinta que la no que No era esa La que estaba por ahí Escondida Vale Vais a pillar ahora Lo que no está escrito Vale A tu casa ¿Dónde hay vida? Aquí hay vida Por aquí atrás ya no hay nada ¿No? Vale Y por aquí Hay algo que investigar Si hay esto que leer Vale Perfecto Vale Aquí hay otra ¿Qué tengo que hacer yo? Nada ¿No? Vale Vale Solo me quedaba una ¿Por qué me estoy alejando a lo mejor? Ah mira Vale 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 Me despeja este camino Perfecto Abrimos esta puerta A ver Para arriba Y abajo Venga La palabra está completa Pero sigo sin poder leerla Desde aquí Volvamos abajo Vale Un segundo Porque igual Esto no tiene nada que ver Vale Vamos otra vez para abajo Perfecto Y así terminamos ya esta misión Porque la verdad Se me está haciendo muy larga ¿Eh? Y sigo sin encontrar Los calderos esos Para poder Abrir Para poder abrir El El cofre ese A ver si tiene otra manzana De estas de Idum Para poder seguir aumentando La vida Me gustaría ¿Eh? Vale Más enemigos Seguro que hay ahora ¿O no? Vale Parece que ya está despejado Menos mal ya Tras las batallas Que el libro Porque me asusta tanto Que haya Tres esta puerta Vale Por fin Las batallas más difíciles Las libramos En nuestro interior Pero en esta No estarás sola ¿Veis? No veo los calderos Eso A lo mejor a la A la vuelta Si que puedo pasarme por ahí Para poder encontrarlos Vale Esto no son enemigos ¿No? Pero ya Ya veréis Algo va a aparecer ahora ¿Eh? Algo va a aparecer ahora Estoy segurísimo Y algo grande Ya veréis La espada se forjó Para la ceremonia Un símbolo De nuestra unión Algo va a aparecer ¿Eh? Estar adentro ¿Por qué? Sospechoso No sé yo Buen encantamiento El que haya hecho eso Profundas forman Lazos fuertes El bastardo Lo dijo en nuestros votos Odio que tenga razón Asgard tiene una parte de mí Que no puedo cortar Mi vínculo con mi hijo Las Valkirias Ese reino maldito No es solo de Odín También me pertenece Qué fácil era El dolor causado Es suyo Me niego a seguir Aferrada a él Esta espada Ya no contiene Nuestro legado Pero servirá Como el mío Un uso mucho más apropiado La usaré en combate Ahora Porque hasta ahora Solo ha usado El arco Ah, claro Creo que si mantenías Pulsado el cuadrado Hacía las habilidades Nueva espada Vale E infligen Biford Hostia Ponemos este Obvio Y en cuanto a armadura Armadura de Freya Hay una Tiene que abordar Esta, ¿verdad? Esta nueva Como mola ¿Cuál le pongo? Voy a poner esta De guerrera Ya está Ya porque yo tengo Amuleto Un amuleto nuevo Vale Perfecto Vale Voy a ver El menú de habilidades Porque a Freya Le puedo poner Alguna de esta Vale No puedo comprar Ya ninguna más Así que vale Vamos al tema De las espadas Del caos Esto ya no se puede hacer Nada con él Esta que es Vale No uso ataque a distancia O sea que Esto Dios Y con el hacha Esta podría estar bien Y esta Un loop Y esta A ver Vale Voy comprando habilidades Vale Pues ya está Vale Por aquí No hay nada Más que investigar Por aquí puedo entrar Vale No Pero por aquí estoy viendo Que hay como un mural De estos Un mural No sé como decirlo Pues no La verdad Vida Vale A ver A ver Donde tenemos que ir Madre Tú ¡Aguivo! Vale Ahí está Vale ¿Habéis visto Ese ataque de Freya Que le ha quitado Muchísima vida Ah, vale 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 Ya no puede utilizarlo Vale Así que nada Todavía no puede Recargarlo Vale Tarda bastante En recargarse Pero bueno ¿Sabéis lo que os digo? Que Voy a acabar rápido Con él Dios, Dios Dios ¿Vale? ¿Vale? Ya está Se acabó Dios Vale Un segundito Porque Me he quedado sin audio otra vez Pero Se ha solucionado rápido Vale Vale ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenía que haberle ese Compatito Ya al final Vale Yo ahora Sigo sin poder Llegar hasta allí No sé Pero De todos modos Juro ser mejor contigo Cualquier cosa que me pidas Dan la por hecha Vale Bajamos Y bajamos Ah Igual No teníamos que haber bajado ¿No? A ver un segundo Porque yo no tenía que haber bajado Creo que me venía Muy rápido Arriba ¿Dónde tengo que ir ahora? No, no Me estoy alejando Me estoy alejando No sé dónde tengo que ir Vale ¿Y por aquí? Nada Y es que si bajo Vale Aquí me estoy acercando Aquí ya no Vale, vale No, no Anda Me he confundido Ya me he confundido Pues ese cofre No sé cuándo Lo voy a poder ¡Ostras! ¡Joder! ¡Qué susto! La leche Hola, hola, hola Tú, 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 tú Que hay muchísimos Y yo he perdido Vale Vale Dios, chaval Vale Vale Vamos Vamos Dios, chaval Vale No Vale Vamos ¡Uh! Vale Dios, chaval Vale Dios, chaval Este me mata Este me mata Este me mata Este me mata Dios, chaval Este me mata, eh Buah Ya ves ¡Uh! Vale Joder Joder Es que, macho Ese coletazo No sé dónde se lo saca ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, chaval Qué susto me ha dado, eh ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Dios Vaya combo, chaval Nada de locos, eh De locos Vaya Pedazo de susto Que me he llevado, eh O sea, no me lo esperaba para nada Que saliera del agua Un hombre arrogante Me dijo una vez Que no se puede vaciar el pasado Solo el modo en que nos comporta Tal vez tuviera razón Hace tiempo que no tengo un coincidente ¿Me prestaría el dios de las pocas palabras su oído de vez en cuando? Si se me necesita ¿Se me ha ido el audio? ¿Por qué? Vale Lo he recuperado Vale, por fin he terminado la misión Esta, madre mía, tú Una hora y pico Bueno, por lo dicho Ese cofre No sé cuándo lo podré recuperar No tenía pinta de poder ir hacia ningún lado por ahí Pero bueno Vale, voy a ver si puedo mejorar algo Podríamos ir otra vez Y averiguarlo Preferiría no hacerlo Ya me iba A ver si puedo mejorar Algo de la armadura Coraza rota de Lundra, ¿no? Y todo esto no se puede mejorar A ver No Lingotes Asgardiano Pero aquí tengo esto para vender Vale, pero no puedo mejorar nada Así que nada Venimos aquí Y continuamos ya por fin Con la historia principal A ver dónde tenemos que ir Fijaros que tenemos aquí bastantes misiones secundarias Pero las haré Más adelante Porque que también Me gustaría hacerlas Y seguir dando experiencia Y a lo mejor conseguimos Ya os digo Armaduras o cosas que nos hagan mejorar También a lo mejor puedo encontrar Más cofres Y seguir encontrando Más manzanas O cuernos Para seguir mejorando la vida O el tema de la ira Pero bueno Ya os digo que eso de momento Vamos a hacer la misión secundaria Pues a la misión principal hoy Vamos a continuar con la historia Y si luego tenemos tiempo A lo mejor hacemos una Pero bueno De momento vamos a hacer una misión De la historia principal Ya os digo que si te da el tiempo Haremos una o dos Ya os digo que hoy Se me ha ido muy largo Esta misión Así que Vamos a ver cómo Avanza la historia Porque os digo que Nos quedan aún Varios días de juego Así que Comprueba que Atreus Este bien Vale Esto que es ¿Por qué no te acomodas En lo que siento y llama A ver que me dan Cuero y acero Vale Vamos Esta que la La habitación de Atreus ¿No? ¿Qué ha pasado? Has vuelto Vas a responderme ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no Respóndeme ¿Ha sido Asgard? No Claro que no ¿Y si lo hiciera qué? Es mi futuro Mi vida Eres mi hijo ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga Cuéntame la verdad La verdad es que Eres un enorme idiota Escucha ¿Sabes que así No lo vas a disuadir? Él no tiene ninguna fe en mí Él puede ocultar secretos Si mamá lo hacía No está bien Sus secretos Maldicen esta senda Ah De acuerdo Ahora tampoco crees en ello Tu madre no viene al caso Lo que tú haces es mentira ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el graciazimio Oí Solo me pensé lo de ir a Odín Pero tenía una buena razón Nunca hay una buena razón para eso Solo te nublará el juicio Sería por nuestro bien He de impedir que ocurra una desgracia La desgracia ya ha pasado Mírame Y a Freya Y a Tyr Y Odín Tiene la culpa ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus Se está montando una ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial Todos estáis en mi contra Tienes que elegir quién quieres ser Seguirás mintiendo y ocultándome cosas ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das Opción Dejarme en paz Escucha ¡Suéltame! ¡Que me suelten! ¡Yo y cojones! ¡Otreus! Soy Sindri No pierdas el control ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zuco! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? 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 Vale 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 ¡Vamos! Sí, hogar, dulce hogar Vale Vale ¿Quién me queda? ¡Tú! ¡Qué bueno! Vale ¡Vamos! ¡Dios! Pues destrozo la vida Vale, ¿qué más? Vale, ¿dónde tengo que ir? Vale Seguro que hay más de estos por aquí Míralo No tengo furia Claro, la he gastado ahora Estas cosas ¿Desde cuándo está esto tan mal? Estos son nuevos Estos son nuevos, ¿no? Vamos Vale, lo bueno es que se me está recargando la barra de la furia Perfecto Ese combo Ese combo ha estado bastante guay ¿Vale? ¿Por qué no puedo ir por aquí? Vale 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 Cuidado 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 Vale ¡No, no, no! Vale ¿Por qué no muere? Vale 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 Cuidado Vamos ¿Vamos? Vale, vale ¡Vuego, vuego! Vale Vale Cuidado No sé qué hacer con esto No sé qué hacer con esto Vale, cuidado Vale Vale Gua, chaval Gua, chaval Gua, chaval Ni tan mal, ¿no? Más cuervos ¿Intentáis decirme algo? ¿Hay algún cuervo de Odín? Estaría bien, ¿no? Cuando lo llevo por delante y fuera Vale, seguimos por aquí Primero cree que he estado en Asgard Luego mentiras Es que Atreo No para de liarla Es que no para de liarla De verdad Intento salvarte la vida, soy imbécil Buah Más de esas ¡Vuego! Vale Ya está Vale ¡Oh! Vale ¡Vamos! Vale Perfecto ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Me cago en todo Toma Toma ¿Dónde hay más? Vale, ya está todo, ¿no? ¡Ostras! Vale, menos mal que se matan fáciles Y va a llegar otro por ahí Vale ¡Vale! Le rompemos el escudo ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena zancadilla ahí! ¡Vamos! ¡Lo rematamos! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Perfecto! Le derribamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Buah, chaval! ¡Flipa! ¡Vaya combo, eh! Vale, pues yo creo que vamos a tener que enfrentarnos a este gigante ahora Míralo ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuál es el que era! ¡Vale! ¡A dónde puedo ir! ¡Buah! ¡Hazré un leval y a que flipas! ¡Sigo la profecía donde padre muere! ¡Pero si me quedo encerrado en casa! ¡No puedo hacer nada para evitarlo! ¿Cuántas las hagas? A que era todo si ya está... Al menos podría vigilar a Odin Espiar Averiguar su plano Ya verás, se va a liar Claro que no Espera, ¿hojas rojas? ¿La casa de Freya? Oh, no ¿Charlie? No ¡Charlie! Por favor ¡Por favor! ¡Charlie! Está, bueno Viva, pero a qué precio, ¿sabes? Eh, grandullón Estoy aquí No te preocupes Tengo que calentarte Tienes que levantarte para poder meterte en casa ¿Crees que podrás? Vamos, Charlie Tienes que hacerlo Yo Yo no puedo Ayudarte si no Oh, allá verás Buen chico Eh, un pelo ha ido, eh Vale, tengo que ir por ahí Y no puedo coger nada Lo sé, amigo mío Lo sé Aquí hace frío Debería cerrar esa ventana Antes de ponerme a cotillar Ah, vale Freya no ha estado pendiente de ti Vale, ahora sí que sí Puedo ya Vale Muy ocupada persiguiéndonos Venga Vamos a calentarte Vale Debería hacer un fuego Con todo este material Cogeo esto Vale, tenemos Pero ¿y con qué hago el fuego yo? Debe de haberlo echado de menos Vale ¿Y el medallón de Valdur? No sé qué habrá hecho padre para ganarse su perdón ¿Una armadura de Valkyria? ¿Va con las alas de la pared? Las alas que son Esas, creo Esas que veis ahí Son sus alas de Valkyria Vale Y por aquí no puedo ver nada, ¿no? Bueno Pues nada A saber que le está diciendo la tortuga, ¿sabes? La tortuga, no sé lo que sea Pero es como una tortuga Que bueno, ¿sabes? Y le calentaré por dentro Muy bien ¿Cómo te tomas una sopita? Ay, Atreus La que está liando, chaval La que estás liando Vuelve a casa con tus padres Bueno, con tu madre Con tu padre No puedo dejar que padre muera Algo habrá que pueda Hacer Sindri, seguro Anda O Freya O Odin No sé Es Odin Cierra la ventana Esto es para que la cierre antes De verdad Nos vamos a lasgar Ahora seguro que le cuenta Lo de que A lo mejor le cuenta que realmente Loki es hijo de Odin A lo mejor Intenta engañar con eso Para que Loki A Atreus Traicione a Kratos Y lo maten Espero que Atreus No caiga en el engaño De Odin Esto es Asgard Ya, ¿no? Debe aprender a nadar Antes de que Midgar Se congelara Hola Estoy aquí Odin Pájaro Esto es Asgard El muro Si que es Asgard Espera Sigue al cuervo de Odin ¿Estos son enemigos? Vale Sí, parece que sí Vale Pero estos no son fuertes Ni nada, ¿no? Ostras, que no Ostras, que no Ostras, que no son fuertes Chaval Vale Aquí no hay muchos, ¿eh? Vale Dios, chaval Estos son Putas ratas Dios Vale ¡Ivo, ivo! Vale 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 Vamos Este es el otro Vale Mierda, no me da tiempo A golpear Ostras Rápido, ¿eh? Vale Ya está, ya está Ya está A ver qué hay aquí arriba Voy a investigar un poquito Es la primera vez que estoy en Asgard Así que Me imagino que ¡Ahí, ivo! Todavía ha quedado otro Sí, la verdad es que es muy bonito, ¿eh? O sea, se ve genial Vale Vale Me imagino que de momento no habrá mucho que investigar Podrías haberme hecho rodear eso Pues sí, la verdad Vale ¿Dónde? ¿Qué más por aquí? Vale 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 Vamos De joder Son rápidos, ¿eh? Vale El resto de bestia Lo único que hace es Llevarme por cofres Ojo de esta cueva Mira que hay otro bicho de estos Creo muerto ¿Esto qué es? Sí Sí, peligro Lo sé Vale Ya veo Vale ¿Hay más? ¡Y alfa! ¡Ahí va! ¡Dios! No, no, no Vale ¿Cómo acabo con ellos? ¡Vivo! Vale Me voy de aquí Ah, que siguen saliendo Me voy de aquí ¿Qué le voy a decir a Odin? Hola He venido a ser tu aprendiz O algo Pero eso no significa que ahora Sea tu sirviente Tú, tío No en el sentido que diría una preferida ¿Pero cuántos hay aquí? ¿Cuántos enemigos hay aquí? Vale Vamos ¡Vivo! Vale Cuidado ¡Vivo! Vale Vale ¡Uh! 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 Vale ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf chaval! ¡Madre mía tú! Se está complicando esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Asgard! Lleno de peligros Pensaba que iba a estar tranquilo todo Mira, por ahí puedo llegar Ese cofre Sí, pero yo creo que no tengo No A ver, yo no puedo Yo no tengo la habilidad de abrir este cofre Así que nada Hasta que no hubiera concratos por aquí Que me imagino que tendría que venir concratos ¿Esto qué es? Padre quemaría esto con su espada Pero ¿Qué puedo hacer yo? Ah Quizá la mafia del sello de mi arco ayude ¿Qué dijo Brock? ¿Qué dijo Brock? Si pudiera hacer que ese fuego se propagara a la zarza Ah, vale 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 Y ahora cómo va Porque se propague el fuego Puse el sello Para bloquear las llamaradas A ver Ah, vale, vale, vale Vamos a ver Vale Vale Están enlazados Sencillo Vale Conseguimos plata Por aquí Y ahora Un momento Oigo gente ¿Asgardianos? ¿Quieres ayuda? Te veo Algo perdido Ah Estaba Viendo la zona Aquí No hay nada que ver Solo una pared ¿No hay ni siquiera una puerta? No A no ser que seas una Esir Aunque si lo fueses lo sabrías ¿Yo? No Soy de Midgar ¿Qué? ¿En serio? Yo también Soy Skjölder Loki Espera Usa Loki ¿Sos todos de Midgar? Sí El Padre Supremo nos salvó de la desolación Y nos dejó quedarnos aquí Pero no entramos ahí No entras en la ciudad si no sabes magia Tú no sabrás magia, ¿eh? Bueno Algo sé, sí ¿Qué? ¿En serio? ¿Y atraviesas muros? Aún no Ah ¿Y no se puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? No ¿No temes morir? Pues claro O sea Fíjate Estás tú que sí Estás tú que sí Pues al lío, venga ¿Conoces al Padre Supremo? Soy como su aprendiz No Venga ¿Qué te he enseñado? No lo sé ¿Hay más estudiantes? No lo sé ¿Cuánto estarás? No sabes, ¿vale? Voy a escalar esa pared ¿Eh? Eso es lo que sí, guapi ¿Necesitas ayuda? Gracias Pero debo ir solo Ah, no iba a trepar contigo Puede que le deba la vida a Odín Pero no le debo mi muerte No es que crea que te vas a caer Tú Como si no hubiera dicho nada Vale, Ateros ¿Por qué no corres? Mientras no haya muchos enemigos Yo me conformo La verdad ¿Sabes que no hay que mirar abajo, no? Me gusta mirar abajo Así veo lo que he avanzado Hola, sí, genial ¿Puedo usarlo? A ver, es un poco irónico Como últimas palabras Pero... ¿Qué ha sido eso? Nada Nada Está bien ¿Por aquí no puedo ir? Ah, vale Ah, vale Aquí A ver Esto es fácil Porque no tienes que hacer Gran cosa, ¿sabes? O sea, simplemente O sea, no puedes fallar Quiero decir No hay otros juegos que Tendrías que mostrar Vale, ¿ahora? Ah, vale Oye, pues no se le da mal, eh A Treus Yo me habré caído, obviamente Ya vamos Vale De hecho me está dando Hasta vértigo Vale Puedo hacerlo El hecho de Pensar lo que está haciendo, eh O sea, yo cuando voy a escalar Escalo lo justo, eh O sea, voy a Bullleg De esos Pero Subo poquito, eh Subo poquito Porque esto es una barbaridad, eh Este muro Me está dando mucho vértigo, eh Me está dando muchísimo vértigo Verlo que está trepando Si quieres pasar el rato Contándome una historia ¿No? Ya sabía que ibas a decir eso Vale 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 Buatava Vale Vale Vamos a matarlo Rápido Vale Fuera Ya está Ya está, ¿no? Vale Vale Ya voy Hay que bajar la cadena Vale Facilito ¿Por qué no se para la cadena? Dios chaval, qué altura Vale ¿Se me ha quedado bogeado o qué? Ah, vale Madre mía ¿Cuánto me quedará por subir? Me pregunto por qué no puedo oír tus pensamientos Parecía que Odín era capaz de hacerlo El de la cabaña eras tú, ¿no? Supongo que tú y tu hermano Lo tomaré por un sí Madre mía Creo que está siendo la misión más horrible que estoy haciendo, eh Y una que es fácil, pero Y... Madre mía, tío Pues lo espero O no Vale Nos adentramos en lo desconocido, eh Vale Me voy a poder coger esto aún, ¿no? ¿Quedan más? ¿Quedan más? ¿Quedan más? ¿Ya no? ¿Ya me deja cogerlo? Vale, pues no Vale, pues sigue habiendo más, eh Es que hay uno de estos aquí Voy a intentar pasarlo rápido Vale ¿No me dejes salir? Yo no sé cómo romper eso, ¿sabes? Madre mía Tú, tú, tú Se me ha liado, se me ha liado Se me ha liado muchísimo, eh Vale, pues voy a intentar matar eso Porque si no Parece que no voy a poder salir Es que no sé cómo acabar con eso, eh Vale Ya está Vale, tú Ya está, ¿no? Ahí me ha dejado el cofre Me da igual, eh Me da igual, ya Un segundito Voy a quitar esto Vale Seguimos por aquí Seguimos por allá ¿Y esto, hola? Vale Están conectados Eso tiene sentido Creo Aunque tengo que hacer los dos lados Como que los dos lados Aquí hay dos lados Encuentra ambos enganches Para liberar el contrapeso ¿Es eso? No Vale Vale Madre mía, tú Me ha dado un vértigo esto ¿Puedes saltar ahí enfrente? No Entonces, a lo mejor Lo otro está por aquí, ¿no? ¡Ah! Uy, wow Qué susto Tú pensabas que me marías Vale ¿Esto qué es? Vida Ah, vale 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 ¿Qué hay que hacer ahora? Ya verás Ya verás Más de estos, tío ¡Fuego! Vale Esta no Vale Aquí hay un cofre Perfecto Madera Seguimos Nuestra ascensión Solo hay que escalar un poco más Sí, un poco más La verdad que Vale Vale Madre mía No hubiera sido mejor usar el Vaiflor Esperando que trepara él solo hasta el muro de Rinzura ¿Dónde voy? ¿Dónde voy ahora? Ah, vale Madre mía Madre mía, tú Qué susto me he dado Tú, por favor Que se acabe ya esto Escalando Le dolían los brazos No sentía los dedos Le costaba respirar Pero Loki Siguió escalando De un punto De apoyo A otro Todo el camino Hasta el final Verás Madre mía, tú Estás tú que sí, chaval O sea, este es campeón de escalada ahora mismo Vale, sí que me sudan todas las manos ¡Agui! Qué susto, tío Madre mía Vale Eh, aquí Venga, ya queda poco, ¿no? Uf Cinemática Algo va a pasar, ¿eh? Tengo que estar atento Por si acaso ¿Quién es? Una éxito Hola ¿Qué tiene esta enorme pared para que creas que aceptamos visitantes? Oh, oh ¿Por qué vengo de parte De Odín? ¿Del Padre Supremo? ¿Y por qué estás ahí fuera? Y no dentro ¿Y si se lo preguntamos? No quiero mirar He mirado He mirado Soy imbécil Tengo un ¿Acabaste? Un pánico terrible A cariño de las alturas, ¿eh? Buenas alturas en general A Odín A Odín Rey de los Aesir A que quisiera tratar con alguien Como tú Eso es entre Odín y yo No sé que ocurre nada, ¿verdad? ¿Crees que podrías subirme? No creo que no lo haré Voy a dejarte caer No, 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 no Sí, te dejaré caer, adiós Espera, espera ¿Qué haces? Piensa en cuánto se enfadará el Padre Supremo Cuando sepa que mataste a su huésped Loki de los Jotnar Los Jotnar Enemigos Combate Tiene toda la pinta Ah, pues no Por aquí Loki de los Jotnar Espera ¿Eso es el Jalahorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente Deléitate con el Splendor de Asgard Esta visión es rara para los forasteros Sobre todo si son gigantes Eso Roba todo lo que no esté clavado al suelo Seguro que impresionas a tus anfitriones O sea, que este es Heimdall El guardián del Bifrost Mola Venga, pregúntate una vez ¿Cómo sabes que tengo preguntas? Es mi trabajo Siguiente ¿Cuál es tu trabajo? Protejo el reino que amo de los problemas ¿Yo soy un problema? Me acabas de conocer Y es obvio que estás deseando demostrar tu valía Demasiado Seguramente por una figura paterna Que te ha hecho sombra Y a la que no podrás igualar Caramba También diría que eres Irrespetuoso Engreído E impulsivo Lo acaba de clavar No me conoces de nada Ayudo a la gente Oh ¿Has venido a ayudar a gente? No Has venido a ayudarte A ti mismo A manipular Y mentir A quien sea necesario Para obtener lo que quieres Sé que eres joven Es probable que la voz Te haya cambiado hace nada Mientras escalabas el muro Tienes un alma retorcida Eres caos puro Con un elegante traje De arquero ¿Esos son dragones? No va a salir nada bueno De que estés en Asma Bueno Si estás aquí para ayudar Al Padre Supremo Y no tienes intenciones Traicioneras Creo que eso Nos hace aliados Gultor ¿Quién me quiere más? ¿Quién me quiere más? Vaya Vaya Es tan impresionante Como Valdur No manda un dragón Valdur No tenía que preocuparse Por las quemaduras Como mola Yo soy más inteligente Que ellos Los dominos Se han pasado el juego Con esto O sea Con este tipo De controles De animales Todos esos son dioses Aesir ¿Crees que Todos los Aesir Son dioses? Skiolder me dijo Que solo Bueno Si te lo dijo Skiolder Claramente Quien quiera que sea Parece un oponente Sobre los dioses Aesir No como el dios Aesir Con el que hablas No sabes nada De nuestra cultura ¿Verdad? Sé muchas cosas Sé que Si uno lo construyó Un gigante ¿Un gigante Construyó el muro Que los mantiene fuera? Harimfur El hijo de Zomur Me sé la historia ¿En serio? Estoy deseando Que me entretengas Con cuentos revisionistas Sobre la historia Arquitectónica De Asgard ¿Es el palacio De Odín? ¿Palacio? ¿Crees que El padre supremo Necesite exhibirse Como un caudillo De los mortales? Supongo que no La verdad es que Me lo esperaba Más Me lo esperaba Más dorado O más grande La verdad También Será Marvel Que nos ha vendido Una cosa que no es ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos traigo un nuevo Pelele Pensaba que íbamos a ver a Odín Mueve Veo que tienes Intenciones Vale Perfecto Vale Ah, bien Pues me lo ganaré yo Vamos Vale Vamos Dios, chaval Pues estoy reventando ¿Eh? Vamos 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 Dios, chaval Pues Que aburrimiento Adivina ¿Quieres hacer esperar Al padre supremo? Pues sí ¿Me tiene que pelear Contra Heindal? Es más La verdad es que Estoy segurísimo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? ¿Tú? No puedo hacerle nada No vas a impedir Que vea a Odín Iba Todos mis movimientos ¿Qué? Eso no tiene el menor sentido ¡Ay, no! ¡Plecha! ¡Qué miedo! Ya sé Ven aquí ¡Vamos! No No funciona No funciona, eh Abajo, chico Ya está Eso es todo Lo que puedes mostrar ¡Ay, no! ¡Plecha, chaval! Vaya Creo que debo decirte, Loki Que estoy muy poco Impresionado Este Heindal tan flipado Genial Genial Joder ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes Detenerme? Mírame a los ojos Dímelo tú Torin poniendo respeto, eh Eres un enfermo Loki Has venido Me siento Muy honrado Ya veo que has conocido a Heindan Él le mentes para mí El muchacho Es falso, Padre Supremo Este joven Que es mi invitado Está cubierto de barro ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte ¿Es verdad, Loki? Pequeño tramposo Solo estoy bromeando Claro que quiere traicionarme Heindal ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos Para confiar en mí Todavía Pero tiene preguntas Muy importantes Y yo tengo muchas Respuestas que dar Mira la cicatriz que tiene Desaparece Vete Encantado Y tú Ve a limpiarte Padre Supremo ¡Oh, no! Se ha jodido Heindal ¿Quieres relajarte? ¿Pensabas matarme A la primera oportunidad? ¿Ves? ¿No es lo bastante bueno para ti? Largo de aquí Es intenso Lo sé Muy perceptivo Pero A veces se olvida De pensar ¿Sabes? Oye Tengo que hacer cosas Flipas, chaval Acompáñame Torre gigante ¿Cómo se ha tomado tu padre Que hayas decidido Aceptar mi invitación? No creo que debamos Hablar de mi padre La danza de Odín ¿También? No le culpo Entre mi ex mujer Y un antiguo empleado Insatisfecho No se puede decir Que tenga una visión objetiva Pero tú Tú tienes curiosidad Una mente abierta Eso es importante Ni a las Valkirias Rist, niebla Vamos Como si no estuviera aquí Si te soy sincero Loki Tienes suerte De que mi oferta Siga en pie Después de la liberación De Tyr Pero supongo Que pasar tiempo con él Ya es castigo suficiente ¿No? Bueno Al menos Mimir Nunca perdió su sentido Del humor En fin Eso ya ha quedado atrás A mí me gusta Mirar al futuro ¡Eh, eh, eh! Los quiero entrenados No decapitados Justo ahí Debajo del cuello ¿De acuerdo? ¿De verdad es esto Lo que hacéis Cuando no estoy aquí? Padre Supremo Reina Gna Los Seingeriar Esperan tu bendición Estoy aquí por eso, ¿no? Ah Parece que hay Una nueva reina De las Valkirias Estos Seingeriar Son muy buenos soldados Pero llegan al Valhalla Un poco desorientados Hago lo que puedo por ellos Les ayudo a recordar Quienes eran en vida Eso es importante ¿No crees? Tener un sentido De identidad No ha sentido a las cosas Mún bin nafén Rodgar Mún bin nafén Dorm Mún bin nafén Diana Madre mía, tú Siguiente parada ¿Van a estar aquí Mucho tiempo, Godín? A ver, de querer Que no es que Es que no te quiero Hacer perder tiempo, ¿sabes? Para él Tengo entendido que eres Un ratón de biblioteca Aquí tienes algunas cosas De mi colección personal Eh, gracias Jorgen, eso que huelo No serán setas, ¿verdad? Mira, valoro tu ofrecimiento Pero no estoy del todo seguro De lo que esperas de mí Ahora mismo estás solo de visita Loki Vamos paso a paso Calma, Carl Pero con todo el respeto Tienes que saber Que he venido a estudiar No a servir Otro sirviente Es lo último que necesito Necesito a alguien Con impulso Con curiosidad Alguien que tome La iniciativa Qué buena pinta ¿Un estofado? ¿Por qué yo? Es porque soy medio gigante Ya ves Thor también Erlen No te duermas Hazlo por mí Vale, pero Mira No le des muchas vueltas Esto no tiene ningún tipo De sentido O sea Una oportunidad estupenda De aprendiz Me refiero a todo bien No sé Me parece muy ¿Qué pasa con mi familia Y mis amigos? Necesito saber Que no van a salir heridos ¿Por qué iba a hacerle daño A nadie? Llevo pidiendo una tregua Desde el principio ¿Recuerdas? Mira, ahora estás aquí No te preocupes Todo irá bien Ya casi estamos En tu habitación ¿Mi habitación? Sí Es por aquí Ni tan mal, eh Coger lo que necesites Susmear donde quieras No eres mi prisionero Y lo que es más importante Yo no soy tu padre Padre supremo Hay un problema Yo no soy tu padre ¿Qué es? Te has perdido La bienvenida A nuestro huésped Lucky ¿Es él? Aquí En nuestra casa Qué bien Qué diplomática ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Bueno Los refugiados están bien El problema es con los enanos Ha vuelto quien ya sabes Algo es algo Voldemort Deja esos libros Hay que hacer otra parada Eh... Sí ¿Dónde vamos ahora? Vale Estoy aquí ¿Quién de Abelir? ¿Y él? Por ahí Padre supremo Senga ¡Manda! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa ahora? No es nada Si estás intentando construir Trampas mortales Sin estables Aprobé personalmente Estos diseños Y no hace tanto tiempo Por cierto ¿Es que te has levantado Hoy con ganas De fastidiarme? Anda ¿Quién es el crío? ¿Entrenas carteristas? ¿Sabes una cosa, Durlin? Apestas a hidromiel barata Y fíjate que ese es Con mucho tu mejor rasgo Te habla Tu fuente de ingresos Quiero que sepas Que me fío de ti Y de que me entregarás Estas máquinas Tal y como te comprometiste A hacerlo A tiempo Respetando el presupuesto Y doy por hecho Que sin riesgo alguno Que es como una ballesta, ¿no? Nunca me han decepcionado Y nunca lo harán ¿Verdad? Genial Vale Nos vamos Bueno, hijo Voy a dejarte descansar Cuando estés listo Para ponerte a trabajar Y empezar a encontrar Esas Te ha llamado hijo, ¿eh? Ojo ¿Qué es esto? Ah, va a ser armario, ¿no? ¿Qué onda? Supongo que podría probarme esto Tiene menos barro Yo voy a coger todo lo que tengo por aquí Vale Mejoramos Y mejorar equipo Arco de Aesir Aunque vuelve esto, ¿no? Vale Se puede mejorar Pues lo mejoramos Sí, sí Objetos especiales Nivel 1 Nivel 1 Las flechas ahí Infligen estados Estados Mejorados Aumenta el daño Infligido Mientras no queden Flechas rúnicas Vale Pues voy a mejorar Voy a fabricar estas Y a mejorarlas Porque tengo bastante Así que Y ahora las equiparé Vale 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 Y ahora lo puedo equipar Y ahora lo puedo equipar Ah, mira Aquí está Y en accesorios Donde los tengo Los nuevos Vale Lo dejo así Y en habilidades Se han desbloqueado Aquí unas cuantas Vale ¿Esto qué es? Buena ¿Esto qué es? Vale ¿Esto? Vale ¿Esta es buena? ¿Y esta? No Vale Prefiero esta Y ya no puedo comprar Ninguna más Así que Dios, cómo va a molar A esta Vale Por aquí no puedo hacer Nada más Así que ya salimos de aquí Y vamos a ver A nuestro Amigo Odín Uy, ¿esta quién es? La hija de Thor A Magni y a Modi Híjole, todos los matamos En el anterior juego Por si Estamos mejores En el Loki Créeme Ven conmigo Te Olvidas la espada Nada, ¿eh? No eres digno Ah, no importa Lo arreglarán Ah, hay madera Eso se ha tardado Un momento No eres digno Atreus De levantar Como se llame La espada Bueno Bueno Bueno, ¿qué tipo de espada Es esa? Es nueva Es única Me la dio mi padre Para el entrenamiento De Valkyria ¿Entrenas para ser Valkyria? ¿Tienes tiempo Para hablar de ello? Iba a ir al gran salón Pero si tienes que irte A trabajar El estudio de la abuela Está por esas escaleras El audio otra vez Se ha ido Pero seguro que se ha desconfigurado Muchísimo Vale ¿Puedo ir con Odín? Vale, no tengo que ir con Odín ¿Cómo te conviertes en Valkyria? De acuerdo Ven a decir hola cuando quieras Vale Nos vemos luego Vale Sí, lo entiendo Sí Entiendo que me ves a sentir Y decir que sí ¿Verdad? Yo Yo Ajá Sí De acuerdo Ajá Pero Si eres tú Quien no me deja hablar No, Hagi No necesito limpiarme las orejas Algo ha cogido, eh Dejes de graznar Y Aceptes La respuesta Que sabes Que voy Que voy a dar Alguien está llamando Su espada Solo estaba Mirando eso Esa reliquia La he tenido desde Ya ni me acuerdo Parece que le ha elegido Parece que le ha elegido De nada Muy bien Pues tenemos como Un nuevo arma Así como Como con vida Lo que quiero Son Respuestas Como tú Los mortales Lo tienen fácil Cuando se plantean Las grandes preguntas De la existencia Pueden acudir a nosotros Para hallar consuelo Los dos sabemos Que todo es un engaño Y si las preguntas Nos suelen ¿Se me ha caído un dragón? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? En un cofre ¿Quién nos consuela a nosotros? No Somos más que eso Y tengo pruebas Vale No me dejé ir hacia allí Tenía que venir aquí Y no me dejaba Explorar eso Así que ¿Qué es? Lo que me motiva Lo sientes, ¿no? Siento Sabiduría Verdad La verdad Las respuestas Saber por qué estamos aquí O cómo cambiar el destino Parar El Ragnarok Y cómo salvar A nuestros seres queridos ¿Cómo? Lo supe siendo Un dios joven Me pasé varias vidas Estudiándolo Siguiendo cada pista En falso Buscando Y todo Para desenterrar esto ¿Te das cuenta? Posee la misma energía mística Hay una dieta Es como una máscara, ¿no? No miramos dentro No te lo recomiendo ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? Ninguno es de los Nueve Reinos Cal... Calcinar Obsidianis Pisa De la... Tierra calcinada La chispa de obsidiana Y un campo de batallas no libradas ¿Seguro? Si es una pista Sé lo que significa ¿Y qué es? Pues... Trabaja conmigo Y lo averiguaremos No tendrás que matar a nadie Ni traicionar a tu padre O... A ti mismo Vamos Has sentido lo mismo que yo Las respuestas están ahí A por ellas Has traducido este idioma Sin el menor esfuerzo Si acepto ¿Qué tendré? ¿Qué hacer? ¡Thor! ¡Ven para acá! Padre Supremo ¡No hagas eso! Joder Lo que debes hacer Es ir a por esto Llévatela Junto a este fortachón A ver dónde os lleva Vamos a hacer una misión con Thor No te prometo nada Anda ya Buena caza Y oye No te propases con él ¿Entendido? Vamos a hacer una misión con Thor No lo creo, chaval ¡Ja! ¿Mosbelheim? ¿Está aquí el resto de la máscara? Es donde nos dejó el Padre Supremo ¿Tú qué crees? Llévate esto y haz ya tu trabajo Vale Ok Bueno Bueno pues hasta aquí el episodio de hoy Ha estado muy muy emocionante Mucha acción Madre mía Atreus La que está liando Yo no sé lo que va a pasar con este chico Pero de verdad Es que no para de liar No para meterse en líos Y va al final Estaba yendo a Kratos Por la calle de la amargura No sé qué pasa al final No sé cómo Acabla todo esto Pero bueno La verdad es que me está gustando muchísimo El juego La historia está siendo espectacular Espero que os esté gustando tanto como a mí Si es así Rebetad el botón de like No olvidéis suscribiros al canal Os dejo por aquí abajo En la descripción Mis redes sociales No olvidéis compartir Y activar la campanita Para no perder ninguno de mis vídeos Y no es el siguiente Un gusto a todos Adiós